Todos los peatones, ciclistas o conductores son responsables de compartir la carretera con seguridad. Observa este corto video de parte de RideWise con reglas simples para que todos nos mantengamos seguros mientras caminamos. Camine por las aceras y si no hay aceras, camine frente al tráfico lo más cerca posible de la orilla izquierda de la carretera. Cruzar siempre en paso de peatones. Si va a cruzar en otro lugar, dar un paso primero a vehículos. Obedezca todo signo de tráfico antes de dar un paso hacia la carretera, especialmente con el signo caminar y no caminar. Pare antes de cruzar. Nunca cruce la carretera sin antes de mirar hacia los lados por los vehículos. Mire hacia la izquierda, derecha y izquierda otra vez antes de cruzar la carretera. Atención al tráfico, a los vehículos que están girando, especialmente a los vehículos que están girando a la derecha en el semáforo rojo. Haga contacto de ojos con los conductores cuando sea posible. Preste atención a vehículos que entran o salen de parqueos y los que retroceden en estacionamientos. Evite distracciones. Esto incluye audífonos, textear o hablar por teléfono mientras camina. Déjese ver, especialmente en el atardecer, en la noche y la madrugada. Use en sus zapatos, chamarras y mochilas cintas reflectoras. Si usa una mascarilla, asegúrese de que no le moleste la visibilidad. Recuerde de seguir estas reglas cuando camina para que usted y los demás estén seguros. Para más información de seguridad de peatones, visite la página web ridewise.org.